Música Hola a todos, bienvenidos a El Ogel, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a otro vídeo de Wild Wild Rift Chicos, hoy os traigo aquí a Lulu, señoras y señores, añaden a otro support En este caso, bueno, ya sabéis que van a añadir, bueno, los 5 Jordel, ya sabéis que tenéis todos los vídeos en el canal Y bueno, vamos a hablar un poquito de Lulu, ¿vale? Lulu es una support con bastante potencial también para ser midlaner, incluso Baronlaner, ¿vale? Y tiene bastante potencial para ser uno de los supports de moda en League of Legends Wild Rift Vamos a analizar un poquito sus habilidades, ya sabéis que cada personaje cuenta con 4 habilidades y una pasiva, ¿vale? La primera, bueno, vamos a hablar un poquito antes del tema Vamos a hablar de Lulu en general, ¿vale? Lo que me parece Lulu es un personaje que, combinándolo con otros AD carries, por ejemplo, que están bastante bien, como una Jinx, como una Vayne, etcétera, etcétera Que le dan muchísima, muchísima protección Es un personaje que puede entrar muy bien en el meta de League of Legends Wild Rift Así que, bueno, será tenerla en cuenta, ¿vale? Chicos, yo os la presento por aquí Vamos a ver ahora en breves sus habilidades Ya sabéis que tiene 4 La primera habilidad vendría a ser un Slow La segunda, según lo utilicemos, bueno, en un enemigo o en un aliado hace una cosa u otra Y la tercera también, ¿vale? Nos da velocidad de movimiento y le reduce velocidad de movimiento al enemigo Y la tercera nos da escudo y, pues, o hace daño, bueno, si la utilizamos en un campeón aliado o en un campeón enemigo Vamos a verla en gameplay, señoras y señores Vamos a ver a la buena de Lulu Venga, va, muéstramela, por favor Ahí está Qué bonita que es, ¿eh? Qué rediseño que le han hecho a la buena de Lulu Vamos a ver en in-game Como veis Se ve bastante, bastante bien Ahí tenemos la animación del autoataque Perfecta Como veis, tiene a Pix de pasiva Pix es el hada de al lado que, bueno, hace potenciar sus autoataques Y, pues, las habilidades que lanza Esta sería la primera La primera es lo wea al enemigo Como veis, lanza una doble Nosotros siempre podemos mandar a Pix a un aliado, si queremos Esta sería la segunda Nos da velocidad de movimiento A nosotros o al aliado que tenga Pix, en este caso O podemos hacer que Pix se mueva al aliado ¿Veis? Esta vendría a ser Vendría a ser la segunda Vamos a ver la tercera Ahí está Si la lanzamos a un enemigo, lo polimorfeamos, ¿vale? Bueno, Lulu es un personaje que a mí personalmente me gusta, me gusta muchísimo Si nos lo lanzamos encima nuestro, pues nos da un escudo Es un personaje que personalmente a mí me parece muy, muy bueno Sobre todo de soporte Aunque, bueno, también se ha visto muchísimo en midlane Se vio durante una temporada en League of Legends Que se la jugaba en midlaner Para potenciar composiciones, sobre todo basadas en un fuerte AD Carry Ahí está Y esta vendría a ser la ultimate Le da vida al enemigo Bueno, al aliado, ¿vale? Como veis, lo hace más grande y le da vida Lo cual es muy efectivo Además, si el enemigo está cerca del rango del aliado Lo noquea hacia arriba Por lo cual es bastante, bastante interesante esta campeona A mí personalmente De las que van a añadir Es de las que más potencial le veo Sobre todo en la línea de support Ya os lo he dicho Pero bueno, tocará probarla en midlane Señoras y señores No sé qué vosotros ¿Qué opináis vosotros de la buena de Lulu? Ponérmelo en los comentarios Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Con muchísimo más, ¿eh? De momento También han confirmado a Katarina hoy, ¿vale? Así que pronto también se van a venir vídeos de Katarina Tengo muchísimas ganas de eso Sí que tengo ganas de jugar a Katarina en League of Legends Wild Rift Y bueno, dicho esto Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Mañana más Pero no mejor Porque es imposible Aquí en el canal de TitoFiesta Nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!